mis amores de Belenches, mis amorcitos de Belenches, que hubo, que más como están de ahí como siempre con motivación, con energía, echando pa'lante, puyando ese burro mis amores yo aquí sentadita con mi cuaderno, este cuaderno, vean, este cuaderno tiene sus historias, sus historias y mis historias en los entrenamientos, aquí escribo todo, vean, vean la letra de médico, ya se me salió una vaina ahí, mis amores de Belen, hoy con las palabras de motivación de lunes, como les dije que se las iba a tratar de tener cada vez que pudiera yo en el enredo de mi cuaderno, y bueno, hoy vamos a hablar siempre de todo un poco, no hay un tema concreto, no hay un tema determinado, cualquier palabra es buena, cualquier momento es bueno, pero bueno, mucha gente me ha preguntado que cómo hago para no sentir rabia o no sentir rencor por algunas cosas, vean mis amores, yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender es no tener tantas expectativas sobre los demás, ¿por qué? porque si estamos, vivimos en un mundo del debería o del tiene que ser o nos dedicamos a buscar, por ejemplo, la familia perfecta, el trabajo perfecto, el mundo perfecto, todo perfecto, son puras expectativas, cuando esas cosas no se dan, entonces vienen muchas frustraciones, entonces, ¿para qué vamos a vivir así? con esas frustraciones, ¿para qué vamos a estar buscando la vida perfecta si no existe? bueno, yo al menos no la tengo, sinceramente, si alguien la tiene, que nos dé la receta, que nos dé los componentes para comprarlos, porque en realidad la vida perfecta perfecta para mí no existe, siempre van a haber algún tipo de inconvenientes o de, no sé, cualquier situación que hace que ya la vida no sea tan perfecta, pero bueno, les estaba hablando de las expectativas que creamos con respecto a todo, y eso es desde que estamos pequeños, ¿verdad? porque ya desde que estamos pequeños es que estudie, que haga las cosas bien, que esta vaina, que la otra, que este, mira que esto, mira que... o sea, vivimos como para cumplir, y en realidad no debería ser así, obviamente cuando estamos niños, como los papás tenemos que poner límites y encaminar a los hijos de una mejor forma, y esa es una de las formas, bueno, hacerles sentir responsabilidades, que salga bien, que haga las cosas bien, que esto, que esto, otro, eso está perfecto, pero cuando ya estamos grandes debemos de dejar de vivir con expectativas con respecto a lo que sea, vean, con respecto a las personas, con respecto a las situaciones, ¿por qué? porque, les pongo un ejemplo, si ustedes crean expectativas con respecto a alguien, y la persona no es lo que resultaba, y no estoy hablando en el amor, ya me enredo, exclusivamente, no estoy hablando en cualquier tipo, en las amistades, en los que consideran amistades, en los conocidos, en todo, si usted cree expectativas sobre una persona, el día que esta persona haga o diga algo, usted, ay, Dios mío, qué horrible, qué horrible, cómo pudo decir esto, cómo pudo pasar esto, pero sí, pasó, ya yo les digo una cosa, a mí me han pasado muchísimas cosas, y yo no les voy a decir que a algunas no me han dolido, pero, no tanto por las expectativas que tenía sobre la persona, sino porque confiaba en esa persona, entonces, al fin y al cabo sí había expectativas, había confianza, había cariño, pero de repente me decepcionaron, y fue, dos, y yo, ay, no puede ser, pero, no, pero yo, yo, soy de las que reacciono rápido, podrán decir que yo soy fría, podrán decir lo que quieran, pero yo no me puedo estancar por nadie, no me voy a quedar por nadie, y no me ha pasado una sola vez, me ha pasado muchísimas veces, ¿ok? muchísimas veces, entonces, lo que hay es que cortar con las expectativas de esa persona, es lo que yo hago, como les digo, me ha pasado, me he decepcionado, me he entristecido, porque yo, ¿cómo una persona pudo hacerme esto? o ¿cómo pudo decir esto? o, pero bueno, esa persona está actuando bajo su libre albedrío, y no cumplió con mis expectativas, entonces, pero, mis expectativas no eran tan fuertes como para yo tirarme a morir por esa persona, ¿ok? no, porque no debe ser así, entonces, ¿qué tenemos que hacer? bueno, disfrutar de una forma más libre, yo sé que es un poquito complicado, porque la gente me escribe, ay de, es que esto, ay de, es que tengo esto, ay de, pero es que esa es la vida, o sea, ni yo, ni nadie, tiene una varita mágica para resolver las vainas de nadie, ni siquiera las mías, o sea, los dolores hay que enfrentarlos, y la vida hay que disfrutarla de la manera más libres que podamos, porque así, así, es como vamos a poder seguir avanzando, sin tanta expectativa sobre la gente, sobre las situaciones, lo que se sobrevenga, pues se tiene que sobrevenir, hay que superarlo, hay que seguir, no hay más, y como les digo, yo quisiera tener una varita mágica donde yo le solucione todas las vainas a todo mundo, donde yo tuviera un mundo perfecto, son las expectativas, ven, son las expectativas, yo quisiera tener la varita mágica, que nadie sufriera, ni un perrito callejero, ni un hacían lo que sufrieron, ni una enfermedad mala, pero no la tengo, mis amores, no la tengo, lo único que tengo es este corazoncito lleno de mucho amor y de muchas ganas de vivir para transmitirles a ustedes mis enseñanzas de vida, podrían ser mis enseñanzas de vida, mis expectativas de vida, expectativas de vida, no, no, mis amores, porque ahí es donde vienen las frustraciones, es frustraciones, oiga, ya cambié la palabra, frustraciones, le puse una cd más, este, es simplemente aprender a vivir, en el, aprender a disfrutar el trayecto, vivir de una manera más libre, sin tanta expectativa, sobre todo sobre las personas, mucha gente me ha escrito, hay alumnos que me dicen, es que me separé, son situaciones que pueden pasar, ok, como la muerte, como las enfermedades, son situaciones que pueden pasar, pero hay que sobreponerse a ellas, cuando algo se da es porque simplemente se tenía que dar, estaba escrito que así iba a ser, y es la actitud de nosotros la que va a marcar seguir, ok, entonces a disfrutar la vida de una manera un poco más libre, yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, pero sí se puede, sí se puede mis amores, hay que ir día a día, paso a paso, minuto a minuto, segundo a segundo, y a no estar pensando en las expectativas de los demás, porque no estamos aquí, no estamos aquí sobre esta tierra para cumplir las expectativas de nadie, al menos yo no, yo estoy para cumplirme conmigo misma, para servir en lo que tenga que servir, para vivir de acuerdo a lo que tenga que vivir, de una manera libre, de una manera libre, de una manera plena, de la mejor manera que puede vivir de Ispalencia Reyes, y de la mejor manera que puede vivir de Ispalencia Reyes, no es la misma que la suya, usted tiene sus prioridades, usted tiene su forma, usted tiene sus, que quiere más a este, que quiere más a esto, que le gusta más disfrutar esto, todos somos diferentes, y hay que aprender a disfrutar tanto de esas diferencias, porque el hecho de que el otro no sea igual a mí, entonces, ay, ya me cae mal, ay, qué rabia, ay, qué rencor, ay, no, ay, qué boludo, no, mis amores, así no podemos vivir en esta vida, seamos más light, no nos estresemos tanto por la gente, vean, en estos tiempos que estamos en era de redes sociales, esta vaina se presta para todos mis amores, y si fuera por las redes sociales, mucho ojo, mucho ojo, porque hay personas que son crueles, esa es la verdad, crueles, y no todo mundo tiene la capacidad de soportar sus crueldades, así que ojo con lo que se dice, ojo con lo que se escribe, les reitero de la abundancia del corazón, habla la boca, a vivir de una manera más libre y de una manera más plena, no estamos aquí para cumplir expectativas de nadie, ok, ha sido un enorme placer haber estado aquí con ustedes, con estas palabritas de hoy, yo me voy aquí a seguir trabajando, porque ando creando, creando, ay, antes de irme les iba a decir, pásense al canal de cocina, porque hay video nuevo en el canal de cocina, una pastica de tomate, para que nos acompañen a desayunar ahí a mi marido, a mí, yo voy a seguir aquí trabajando, porque estoy creando, creando, y la gente me dice, estás creando crueldades, antrofes, bueno, no son crueldades, pero sí son entrenamientos, mis abuelos, nos vemos en el próximo video, voy a seguir creando crueldades, mentira, entrenamientos, chao.